Por un llamado a la central de Serenazgo, los agentes se dirigieron rápidamente a un depósito del SAT, que funcionaría en intersecciones del Girón Piura y el Girón Tacna, ya que el vigilante del lugar, trabajador de la empresa Biprosec, indicaba que varios sujetos estarían tratando de ingresar a la fuerza a la propiedad privada. Al llegar al lugar, se logró intervenir a siete sujetos, los cuales habrían ingresado a la fuerza, a la propiedad y se negaban a identificarse. Asimismo, se acercó al lugar la señorita Cintia Guamán Melgarejo, encargada de fiscalización de la Gerencia de Tránsito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo, a fin de inspeccionar el depósito municipal, el cual también habría sido violentada, su puerta principal ubicada en las intersecciones de la avenida Huancabelica y el Girón Piura, encontrándose al interior algunos objetos como guantes, varias de soldar, entre otros. Por el llamado de ustedes, de su personal de ustedes y de Gustavo, su jefe, me he llamado que habían violentado el depósito municipal, lo cual me ha personado y he encontrado con esto, que el candado está forzado, es más, hay una chapa botada y con electrodos. En la parte de la sala también han atrementado al vigilante, quitándole su armamento, y un grupo de personas queriendo sacar un vehículo. Creo que mientras no hay nadie, ellos no pueden entrar a una propiedad privada. Entonces es por ello que yo estoy sentando la denuncia correspondiente y me voy a acercar a la comisaría para que también tomen los datos y también bajar para que constate todo esto. ¿Usted qué cargo tiene aquí, señorita? Yo soy la encargada del área de fiscalización de la gerencia de tránsito y transporte. Muchas gracias. Estos sujetos fueron trasladados a la comisaría de Huancayo para su debida identificación, quedando el caso a cargo del personal policial para las investigaciones correspondientes.